Hola, este es el primer video didáctico relacionado con el arco minero. Será unos tres o cuatro trabajos que tratarán el tema de la minería en la Guayana venezolana, con especial énfasis en la explotación del oro. Debo decir que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, pero lo que se expresa en este video es de mi exclusiva responsabilidad. Bien, el arco minero es una propuesta de ampliación de la minería decretado por el gobierno a principios de 2016, en una superficie total cercana a 112.000 km2. Eso ha desatado mucha controversia. Hemos observado que algunos argumentos en pro o en contra no se atienen a la realidad y por eso hemos querido hacer un análisis más técnico en estos videos. En todo caso, el problema de la minería es más amplio en tiempo y en espacio que el arco minero del Orinoco. Eso es lo que vamos a analizar en este trabajo y en los siguientes. Lo primero que debe entenderse es cómo se encuentra el oro en la naturaleza. Por ejemplo, este es un mapa de la presencia de minerales en la Reserva Forestal y Mataca. El oro puede estar en vetas asociado a cuarzo aurífero que en esta zona forman el llamado cinturón de rocas verdes que se distribuye en este sector. Cuando la beta es muy profunda, digamos que unos 600 metros bajo tierra, debe ejecutarse minería subterránea. Cuando la beta está cerca de la superficie, deben hacerse voladuras para desprender la roca y procesarla. La roca superficial, que tiene muchos millones de años sometida a la intemperie, sufre un proceso de meteorización donde se descompone y sus elementos, como la arena, el limo, la arcilla y las partículas de oro, se liberan. Luego de esos elementos liberados, pueden ser transportados por el agua y se forma el oro de aluvión que se identifica en este mapa con este color marrón claro y que se ubica a lo largo de los cauces tal y como lo observamos aquí en el mapa. En todo caso, en un territorio tan extenso como este, el oro no está en cualquier lugar en cantidades rentables. Eso es lo que constituye el denominado tenor, que es la cantidad de oro en gramos por tonelada de material. Un alto tenor, en el caso del oro, es más de 10 gramos por tonelada y es muy rentable. Un gramo por tonelada es un tenor muy bajo, no es rentable y no se explota. Entonces, la ubicación y la asociación del oro en roca o con los sedimentos determina diferentes tipos de minería y cada uno de ellos tiene diferentes impactos ambientales que analizaremos a continuación. La minería artesanal es donde se utiliza exclusivamente la fuerza humana para extraer el material. No se usa motores. El material de aluvión se desprende con picos, barretones y palas. La tierra se lava en este instrumento de madera con forma ligeramente cónica que se denomina batea, donde se hace un movimiento giratorio para evacuar el agua y los sedimentos. Como el oro es más pesado, se queda en el fondo de la batea. A veces, estos mineros usan mercurio que forma una amalgama con las partículas de oro muy fino. Eso es muy pesado y también se queda en el fondo de la batea. Luego tenemos la minería de monitores hidráulicos conocida popularmente como minería de garimpeiros. En este caso, se usa un chorro de agua a presión para romper el suelo, desprender el material y trabajarlo. Toda esta excavación se hizo con esos chorros de agua a presión que también sirven para derribar los árboles. Este tipo de trabajo se ejecuta con dos motobombas. Una para inyectar el chorro de agua a presión y otra para succionar el fluido y llevarlo mediante una tubería al tame. Aquí está la tubería y aquí se traslada el fluido hasta el tame. Se aplica mercurio en el corte y en el tambor del tame. El tame es como un canal abierto que tiene en el fondo una alfombra tipo grama artificial. La idea es que entre sus fibras queden retenidas las partículas de oro y la amalgama de mercurio. El resto del fluido, denominadas colas, va a los ríos cercanos y genera contaminación por mercurio y por sedimentos. Todo este sistema apenas extrae un 50% del oro que está en el material trabajado. Los mineros no saben exactamente dónde está el oro. Van monitoreando, abren un hueco, prueban, si no sale oro, se van para otro sitio, abren otro hueco y así sucesivamente hasta que encuentran un sitio de alto tenor donde el hueco se agranda y se profundiza. Esta minería necesariamente trabaja con agua y observamos cómo los ríos quedan destruidos. A veces desvían el curso para llevar el agua a sitios más rentables. Hay una destrucción del suelo, de los bosques, hay fragmentación de hábitats, afectación de la fauna terrestre y acuática, contaminación del agua con sedimentos y con mercurio. Estos sitios quedan como que si el lugar hubiera sido bombardeado. Cuando el oro se acaba, abandonan el lugar y nadie responde por la destrucción de los ecosistemas. Lo curioso es que algunos mineros se ofenden cuando uno señala que eso es un ecocidio o que ellos son unos depredadores del ambiente. Pero la simple realidad es que ellos abandonan esos lugares sin ejecutar ninguna obra de recuperación del ambiente. Aquí también se puede entender la razón para el aumento de incidencia de paludismo en las zonas mineras. Porque todos estos nuevos pozos son el hábitat predilecto para el zancudo que transmite esa enfermedad. Se generan ríos que llevan muchos sedimentos que son transportados a decenas de kilómetros aguas abajo. En este caso observamos la desembocadora del río Bicabarú en el río Caroní al sur del estado Bolívar. Las balsas mineras son estructuras flotantes con una motobombe en la superficie. Un buzo manipula la manguera de succión en el fondo hasta unos 20 metros de profundidad. Se succiona el material hasta una especie de tame en la superficie que también trabaja con mercurio. En la balsa duermen, cocinan y tienen un pequeño comedor. En estos trabajos se altera la topografía del río, se generan playas, dunas y bancos arenosos que antes no existían. Evidentemente se contamina el agua con sedimentos y con mercurio. Las pequeñas galerías se conocen popularmente como barrancos. En este caso no hay una deforestación a gran escala excepto en pequeñas áreas para hacer los campamentos. Son huecos de un metro de diámetro hasta 80 metros de profundidad que se abren con barretón y taladro eléctrico con la finalidad de buscar vetas que no están muy profundas. Se usa una machina construida con madera del bosque para bajar y subir a las personas y al material. en este caso están subiendo una roca fragmentada que se generó abajo al fondo de la galería por la forma en que ellos disponen de este material. Uno puede deducir que en este caso se trata de un material sin tenor que en todo caso hay que extraerlo para poder llegar a la beta. Se usa una cuerda con un palito en el extremo como asiento. El palito se coloca debajo de las piernas y la persona se asegura con un pequeño mecate que se amarra por detrás de la espalda. En todos estos trabajos siempre existe una planta eléctrica con la cual pues se lleva electricidad al fondo de la galería para que haya iluminación. esa planta eléctrica también permite el funcionamiento de un ventilador sencillo. Aquí está el ventilador funcionando. En la salida de ese ventilador se coloca una bolsa y esa bolsa se amarra a una tubería para llevar aire fresco al fondo de la galería. Este es un joven que estaba haciendo su pasantía para graduarse de ingeniero forestal. Estaba en una empresa maderera y allí cerca estaban estos mineros con los cuales fuimos a conversar para conocer estos trabajos. tenemos que señalar que aquí también se abandona el lugar cuando se termine el oro. Esos huecos quedan sin rellenar y puede haber un colapso. Eso significaría un hundimiento del terreno lo cual sería un daño muy grave para el bosque. De hecho los árboles se caerían y habría una alta mortalidad en ese bosque si hay ese hundimiento. Sabemos que a veces esos barrancos se derrumban con los mineros allí adentro y se producen accidentes fatales. En todo caso no se puede justificar que esos huecos queden abiertos porque constituyen trampas mortales para la fauna un grave riesgo para los trabajadores forestales y para los indígenas que van por allí a cazar. Hay otra modalidad de pequeñas galerías que se ejecutan en montañas con alta pendiente. Estas galerías no son tan verticales más bien son horizontales cuyo objetivo es buscar vetas en esos sitios. Aquí está la imagen de un cacerío minero localizado en la ladera de la montaña y de las excavaciones que ellos están realizando. Esta mina está en la piedra de Guariche que es un tepuy está cercano a otro muy similar llamado la piedra del Supamo. Estos tepuyes están muy al norte del Parque Nacional Canaima y lamentablemente no fueron incluidos en la declaratoria de monumento natural que sí protegió a los tepuyes del sur del estado de Olívar. Pero estas montañas están dentro de la Reserva Forestal San Pedro y cuando se ejecutaron planes de ordenación y manejo forestal las empresas madereras determinaron estos lugares como áreas de reserva biológica para que no hubiera ninguna intervención. Es muy lamentable que actualmente exista esta destrucción y aunque yo no tengo información de que algo similar esté ocurriendo en otros lugares es un precedente muy peligroso para el resto de los tepuyes de la Guayana venezolana. La excavación superficial industrial explota aluviones o vetas superficiales. Es una explotación de mediana escala porque cada uno de estos huecos puede llegar a tener hasta unas 100 hectáreas. No se hacen con chorro de agua sino con voladuras y maquinaria siguiendo un diseño ordenado en bancos de explotación cuyas dimensiones se determinan de acuerdo a los estudios geológicos. Este trabajo se inicia con una deforestación donde se tiene especial cuidado de guardar la capa vegetal o capa de materia orgánica del suelo la cual se utilizará posteriormente en labores de restauración. Luego se hace una perforación con taladro de acuerdo a un espaciamiento y profundidad determinados por los estudios geológicos y allí se colocan los explosivos. Después viene la voladura es una actividad muy controlada para evitar accidentes con los trabajadores de la mina. Finalmente se hace la carga y el transporte con la finalidad de llevar la roca fragmentada a la planta de procesamiento. Las galerías industriales son huecos hasta de unos 15 metros de diámetro son verticales o túneles helicoidales que pueden llegar a unos 600 metros de profundidad. El objetivo es localizar la beta rica en oro allí se hace la perforación se hace la voladura y luego el material fragmentado se carga con este payloader bajo y achatado adaptado a los trabajos mineros. Luego se hace el transporte de la roca hasta la superficie en esta especie de camiones volteo llamados damper. Cuando la roca está en la superficie las empresas utilizan trituradoras industriales para mover el material para moler el material. Esta trituradora industrial tiene una mandíbula fija y una mandíbula móvil accionada por un motor eléctrico. Por arriba entran rocas con un metro de diámetro y salen pueden salir con unos 20 centímetros de diámetro pero son varias trituradoras hay unas más pequeñas y finalmente la roca se convierte en polvo. Los pequeños mineros se inventaron unos molinos de muy baja tecnología tienen un motor conectado a un eje central en ese eje existen unas ruedas de las cuales cuelgan varios péndulos de acero se tapa toda la estructura de esta manera y cuando esto gira se muele todo lo que está allí la roca se introduce por la parte superior se agrega agua y mercurio y en la salida hay una alfombra tipo grama artificial y una plancha metálica azogada es decir que tiene mercurio y de esta manera se captura el oro que estaba en la roca para atrapar las partículas de oro los pequeños mineros usan mercurio detienen el trabajo un día a la semana lavan las alfombras en tanques grandes con la finalidad de extraer los sedimentos el agua se evacúa muy cuidadosamente de esos tanques y el sedimento que está en el fondo se recoge se procesa en las bateas para obtener el oro y la amalgama de mercurio la pelota de mercurio se coloca en una plancha metálica se aplica calor con un soplete o mechurrio se evapora el mercurio y queda el oro en la plancha esta actividad se conoce como el resumen estas personas están sometidas a una contaminación por vía inorgánica pues respiran vapores de mercurio también existe una contaminación por vía orgánica porque en el agua el mercurio es atacado por unas bacterias se forma metilmercurio y de allí pasa a la cadena trófica porque eso es absorbido por el planto eso lo consumen los peces pequeños los peces medianos se comen a los pequeños los grandes a los medianos y luego la gente come pescado contaminado con mercurio el problema de los vapores de mercurio pudiera ser resuelto con las denominadas retortas esto es un cilindro con tapa de rosca se coloca la amalgama en la parte inferior se cierra se aplica el calor aquí abajo el mercurio se evapora llega al tubo superior allí se condensa y cae en este recipiente esto permite reciclar el mercurio y evita la contaminación por vía respiratoria es una tecnología muy simple muy económica fue inventada desde hace muchos años pero el grave problema es que por idiosincrasia los mineros dicen que minero que se respeta no trabaja con retorta en las personas el mercurio genera maldeminamata que es una enfermedad congénita que produce malformaciones musculares también ocurre el hidragirismo cuyos síntomas son el temblor fino distal porque el mercurio afecta el sistema nervioso central cataratas en los ojos y trastornos gastrointestinales en este trabajo publicado en 1990 se detectó se detectaron síntomas de contaminación por mercurio en los mineros y en personas que no son mineros tal vez porque alguien quema mercurio en el patio de su casa y los vapores pueden llegar hasta 20 metros de distancia afectando a vecinos que no saben lo que están respirando en 2012 se hizo un estudio sobre contaminación mercurial en el río caura se encontró que los pescados tienen un contenido de mercurio que superan más de tres veces el valor permisible recomendado por la organización mundial de la salud las pruebas en cabello humano determinaron que en promedio las mujeres tienen casi cinco veces el valor permisible que es dos miligramos por kilo y hubo un caso en que el valor llegó a más de 20 veces el valor permisible todo esto es evidencia del grave problema de salud que está generando el uso indiscriminado del mercurio en las minas de la Guayana venezolana en teoría el mercurio pudiera recogerse de los ecosistemas contaminados en 2009 se publicó este artículo en una revista científica allí se indica que se pueden utilizar microbios plantas y lombrices de tierra en técnicas de bioremediación una de las plantas mencionadas es Arabidopsis taliana las técnicas de bioremediación consisten en que estos organismos absorben el mercurio lo fijan en su biomasa esa biomasa se retira y se lleva a un espacio confinado donde no genere problemas en 2011 se publicó otro trabajo donde se menciona que algunas bacterias transgénicas también se pueden usar para bioremediación de mercurio además se hizo otra investigación en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado donde se demuestra que la planta lemna minor es capaz de absorber un 30% del mercurio que está en un cuerpo de agua contaminado esta lemna es la misma planta que ha aparecido en el lago de Maracaibo por efecto de la contaminación por exceso de nutrientes todo esto indica que está pendiente un enorme trabajo para adaptar estas experiencias de laboratorio a condiciones operativas en campo abierto en minas reales de lo cual no hay reportes en Venezuela las grandes empresas usan cianuro para extraer el oro eso ocurre porque el mercurio es muy contaminante y muy ineficiente el cianuro es capaz de retener más del 90% del oro que está en el material tiene unos problemas de contaminación del agua pero esos problemas tienen soluciones industriales y quedan minimizados aquí se muestra una sección de la planta de Minerva en el Callao después del proceso aquí llegan aguas contaminadas con cianuro la planta recicla más del 50% de ese compuesto el cianuro residual se descompone en otros elementos que no son tan contaminantes y al final sale un vertido que cumple con las normas venezolanas para el control de la contaminación del agua en otras plantas las aguas residuales se dirigen a unas lagunas de colas aquí a temperatura ambiente y a la luz del sol el cianuro tiene una descomposición natural estas lagunas pueden tener un tamaño equivalente a dos canchas de fútbol es un espacio donde el agua contaminada queda confinada y su objetivo es que no llegue a los ríos cercanos en una investigación desarrollada por García y González en 2011 se demuestra la descomposición natural del cianuro se pasa de una concentración de 55.7 partes por millón en el punto del vertido un poco más lejos la concentración baja a 34.7 partes por millón más lejos está en 18.7 partes por millón y en la mayor distancia llega a 2.6 partes por millón esto demuestra que con el tiempo el cianuro se descompone de manera natural el mismo trabajo señala que la empresa reutiliza agua en reposo que tiene muy pocos sedimentos en suspensión es decir que hay un reciclaje de cianuro la concentración final de 2.6 partes por millón todavía es muy alta porque la norma venezolana implica un máximo de 0.2 partes por millón en los efluentes pero esa agua no va a los ríos esa agua queda confinada en la laguna hasta que se evapora en Colombia se hizo un trabajo sobre concentraciones letales de cianuro en el agua y se determinó que para alevines de trucha ese nivel está en 0.5 partes por millón es importante señalar eso porque si hubiera una contaminación por cianuro en los ríos de Guayana ocurriría la desaparición durante un tiempo importante de la fauna acuática eso no se ha reportado y más bien hay estudios de insectos acuáticos y peces en los ríos Yuruari y Cuyuní donde se localizan las plantas de cianuro y se ha encontrado una cierta diversidad de dicha fauna acuática tal vez afectada por sedimentos y por mercurio pero no por cianuro otro asunto relevante es que en Guayana ocurrió el desastre de la mina de Omay y en Brasil el desastre del río Espíritu Santo en esos casos se produjo el desborde de lagunas de colas con gran cantidad de contaminantes pero en Venezuela no hay informes serios que reporten ese tipo de situaciones por lo tanto podría decirse que hasta hace muy poco tiempo hubo controles apropiados para esos impactos ambientales aquí tenemos la ecuación química de la cianuración del oro las partículas de oro al final quedan adheridas a celdas electrolíticas queda el cianuro de sodio libre una parte se recicla y otra parte se descompone en cianatos y tiocianatos estos compuestos no tienen un poder contaminante tan alto como el cianuro y de hecho esos compuestos ni siquiera aparecen en la lista de contaminantes de la norma venezolana que regula los efluentes que se descargan en los ríos pero recuerden que esta agua no llega a los ríos las lagunas de colas también reciben sedimentos se colmatan se clausuran y luego se hace restauración estos no son suelos envenenados como señalan algunas personas la recuperación es difícil pero se logró con algunas especies arbóreas y de gramíneas en este caso braquiaria y arbolitos de apamate nosotros hemos observado lagunas de colas recuperadas con vegetación más alta con mayor cobertura de árboles y con mayor diversidad porque luego aquí llegan de manera natural otras especies autóctonas que están en los alrededores también hemos observado que ocurre un proceso de sucesión vegetal en áreas abandonadas por la minería de monitores hidráulicos algunos trabajos técnicos reportan las especies pioneras que se establecen en ese sitio principalmente son herbáceas y arbustivas que forman rastrojos con muy baja diversidad y biomasa y ojo allí quedan los suelos y las aguas contaminadas con mercurio ahora bien es necesario resaltar que en esos lugares de Imataca no ocurre un proceso de desertificación como están señalando algunas personas allí ocurre un proceso de sucesión vegetal que tal vez tardará centenares o miles de años en recuperar condiciones similares al bosque original en todo caso no se justifica que estos lugares queden con esa destrucción sin hacer ninguna obra de restauración debería intentarse la bioremediación para extraer el mercurio luego restituir la topografía del cauce con maquinaria pesada trabajar con algunas de las especies pioneras mencionadas y después plantar árboles para que en unas decenas de años se recuperen niveles de diversidad y de biomasa similares a los del bosque original nosotros hemos visitado los viveros de algunas empresas mineras y allí nos ha mostrado la producción de arbolitos de especies nativas y exóticas que se utilizan en la recuperación de áreas degradadas aquí vemos un cerro donde se construyó un canal de corona su objetivo es recoger las aguas para que no corran por la ladera y generen erosión ese canal de corona se protegió con vetiver cuyo nombre científico es crisopogon crisopogon cisaneoides en la ladera se establecieron gramíneas como paspalon y brachiaria y especies arbóreas como samán apamate guásimo san francisco yiguire y una exótica que es acacia mangui esta es una leguminosa que contribuye a fijar nitrógeno en el suelo y ha dado muy buen resultado en la zona en uno de esos lugares donde se hizo un open pit inmenso es decir una excavación superficial industrial el hueco se rellenó con material de otra explotación esto se denomina escombrera se colocó el material de manera ordenada imitando el relieve de los alrededores luego se aplicaron técnicas de restauración las técnicas de restauración antes mencionadas en apenas cuatro años ya se observa una incipiente cobertura vegetal se estima que después la recuperación irá más rápido porque cuando se detiene la erosión y se crean condiciones microclimáticas apropiadas se crean condiciones favorables para el establecimiento natural de otras especies autóctonas en unas pocas decenas de años podrá ver un bosque con niveles de diversidad y biomasas similares a los del bosque original estos son algunos pequeños ejemplos exitosos de restauración de áreas degradadas pero ha habido otras experiencias con muy buenos resultados en la mina de Bousita de los Pijihuavos y en la represa de Guri donde se aplicaron técnicas de hidrosiembra en lugares con muy fuerte pendiente donde se extrajo roca para la construcción del muro como conclusión hay que resaltar que no se puede confundir a la pequeña minería con la minería artesanal la minería artesanal es la que se ejecuta exclusivamente con la fuerza del ser humano y resulta que muchos pequeños mineros usan motores en actividades que generan gran destrucción por lo tanto no son artesanales en segundo lugar hay que aceptar que existen formas de minería ilegal que son muy impactantes y que deberían ser prohibidas y hay formas de minería legal cuyos impactos ambientales pueden ser controlados y reducidos o minimizados finalmente debemos resaltar que en Venezuela tenemos experiencia técnica para ejecutar proyectos mineros que cumplan con nuestras normas ambientales eso lo estamos haciendo de hace más de 40 años es obvio que la minería puede generar altos impactos por lo tanto no se puede hablar de una minería ecológica pero si se pueden resolver dentro de rangos permisibles dichos impactos ambientales bien finalizo con esta bella imagen del camamerú en Gran Sabana simplemente es una imagen de optimismo porque pienso que si nos ponemos de acuerdo podemos lograr algo de consenso con este problema tan complejo espero que este trabajo haya sido de utilidad para ustedes sus comentarios serán bien recibidos por correo electrónico por Twitter o preferiblemente por este canal de YouTube porque así todos nos ponemos a enterar de su opinión les sugiero que estén pendientes de los siguientes videos didácticos sobre este tema muchas gracias por su atención y hasta luego de su opinión y hasta luego de su opinión y hasta luego